Feliz año amigos lectores y cibernautas de día a día, el periódico donde todo se sabe. No se vaya y quédese con nosotros que le traemos un resumen de todo lo que sucedió en este 2014. El centenario del Canal de Panamá marcó un hito en la historia de nuestra nación en 2014, seguido del avance de un 82% en la ampliación que continúa en este 2015. No podemos olvidar la inauguración del Metro de Panamá, el primero en Centroamérica. En la política fue un año de escándalos e impugnaciones, mientras que en materia ambiental y salud pública, la península de Azuero fue marcada con la contaminación del río La Villa. A nivel mundial se dio una alerta por el virus de Ébola y según la Organización Mundial de las Naciones, han muerto más de 8.000 personas. En temas judiciales, una historia que conmovió a los panameños fue el caso de la pareja Frías Córdoba, que luego de dos años de búsqueda pudieron reunirse con su pequeño. Un hecho que estremeció la prensa local e internacional fue el de las holandesas Lissan Fron y Chris Kemmer, desaparecidas en Chiriquí. Por otro lado, en el ámbito de la farándula criolla, fue un año lleno de escándalos y rivalidades, nacimientos y compromisos. Así es que Elisa Hernández estuvo en boca de todos cuando fue confirmada su relación con el boxador Floyd Mayweather. Un hecho polémico y criticado fue la interpretación del himno nacional en la voz de la artista Erika Ender, hablando de música a quien nos recuerda el hecho que generó burlas en las redes sociales y molestias por parte de los panameños, luego de que Stephanie Whetson se le olvidara la letra del himno nacional en la pelea de Chemito Moreno contra Juan Carlos Payano. La muerte de Don Colchón, quien dedicó su vida a ayudar a los más necesitados, pero en el 2014 se vivieron también momentos de alegría, como el nacimiento de la hija de Betina, al igual que la boda privada de Joy Montana. Para el mundo del espectáculo internacional fue un año de luto, con la partida del grande Chespirito. Vestido de luto, con la muerte de la fachonista Johan River, Gustavo Cerati, Gabriel García Márquez, el comediante Robin William y el salsero Cho Feliciano. Los escándalos no se hicieron esperar. Justin Bieber, Miley Cyrus fueron entre los más polémicos. No podemos dejar atrás las acusaciones sexuales en contra de Bill Cosby, la condena de Isabel Pantoja, acusada de blanqueo, la chilindrina luego de la muerte de Chespirito, hizo fuertes acusaciones contra Florinda Mesa, la feliz boda de Kim Kardashian y meses después, la viral foto de la portada paper, donde mostraba su voluptuoso trasero. Para el deporte nacional no fue un año tan bueno, pero deportistas como Ateína Bailón dejaron a Panamá en alto. El deporte nacional tuvo un sabor agridulce, con el inesperado retiro de Irving Saladino, y la derrota de Chemito Moreno ante Juan Carlos Payano. En el plano internacional se vivió la fiebre del Mundial, donde Alemania alzó su cuarta Copa de Oro. En el plano internacional Venezuela se vio vestido de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, quien también rompió relaciones bilaterales con Panamá. En México, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, guerras, aviones desaparecidos, y un hito histórico para el mundo fue que luego de 50 años, Estados Unidos y Cuba reanudaron sus relaciones diplomáticas. Esto fue un recuento de lo que sucedió en el 2014. Me despido de ustedes deseándole un feliz 2015 lleno de éxito y prosperidad.